saludo racitas voy a compartir esta canción que compuse ojalá y les guste esto dice así en la voz del viejón Aguilar qué chula estás mi flor es como para cortar un pétalo de ti tenerlo muy cerca de mi alma y muy fresca en mi corazón me encanta tu sonrisa y todo de ti tú eres la más bonita de mis ojos siempre quieren ver si la suerte tuviera hoy que tus caricias fueran para mí y tu sonrisa disfrutar día a día sería el hombre más feliz no me quisiera alejar y un momento de ti estar a tu lado siempre siempre junto a ti me encanta me encanta tu sonrisa y todo de ti 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 y todo de ti